Hay días en que no me sé cuidar, hay días en que soy mi heroína Hay días en que me despierta el miedo y me adormece el miedo Hay días en que quiero navegar, hay días en que yo soy el río Todos los días son míos Hay días en que enfrento la verdad, hay días en que me sumerjo en fantasías Hay días en que pienso en el futuro, hay días que no hay Hay días que me quiero lamentar por todo lo que aún no he perdido Todos los días son míos Todos los días Si al despertar la sangre se te contamina Si, sea metáfora o no, acá hay que pagar hasta el dolor Hay días en que puedo conectar, hay días en que no Hay días en que todo sigue igual, hay días que es peor Todos los días son míos Todos los días son míos Todos los días son míos O Cities Todos los días son míos Gracias por ver el video. 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 Gracias.